en el avance del capítulo número 36 de la reina del flow pasaron muchas cosas interesantes de las cuales vamos a hablar a continuación el avance empieza con una marcha funeraria con el ataúd y al parecer manin está en él vemos a eric y a ligia mucha gente alrededor también todos vestidos de negro en señal de luto y pues ligia no entiende como tanta gente puede venir a mostrar su aprecio por un hombre como manin vemos a tamia hablando con juancho diciendo que ya cayó manin y que el siguiente en su lista es charlie seguidos de gema diciéndole que va a cuidar a charlie pero él le dice que no necesita de ella a lo que pues posiblemente venga la revelación hacia gema de que charlie y tammy están juntos qué opiniones y predicciones tengo al respecto yo realmente no esperaba que fueran a eliminar totalmente a manin no sabría decir si la reina del flow es ese tipo de serie en el que nos dirán más adelante o algo así de que pues todo fue un plan para encubrir el escape de manin como si fuese hubiese fingido su muerte así como hizo jamie en un principio no sabría decirlo siento que pues esa trama tan compleja y tan sacada de la nada porque pues todavía quedaba bastante serie por ver en cuanto a lo que sigue con charlie pues obviamente si él le revela a gema que tiene su cuento con tammy posiblemente vaya a ser este el camino que tome tammy para hacer que él caiga ya hemos visto como la carrera de charlie está yéndose para abajo aunque pues le fue bien con sus fans al hacer público su accidente realmente que esperaban este final para manin y que creen que siga para la venganza con charlie déjenme su comentario abajo y nos vemos en un siguiente vídeo